¡Buenas bocas! ¡Buenas bocas! ¡Buenas bocas! ¡Buenas bocas! ¡Los bosque serrenos lentos! ¡Eluia tradición y costumbres! ¡Buenas bocas! ¡Buenas bocas! ¡Buenas bocas! ¡Buenas bocas! ¡Fetecido corazón colectivo! ¡Y en nuestro estado de Ciudad de la Orquesta Internacional! ¡Sentimiento gana por un imperio! Friend警-O compressen... ¡Gracias! ¡Felicidade social! ¡Felicidade e drive! ¿ㅋㅋ ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, mierda, vamos, vamos! ¡Vamos, lengua! ¡Vamos! 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 ¡Suéltete, sí! ¡Levanta, pierda, levanta! ¡Roveta, roveta! ¡Roveta, roveta! ¡Roveta, roveta, pierda! ¡Bésala, bésala! ¡Vamos, pierda! ¡Vamos, Kevin! ¡Roveta, roveta! ¡Roveta, roveta! ¡Roveta, roveta! ¡Roveta, roveta! ¡Vamos! 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 ¡Roveta, roveta! ¡Roveta, roveta! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Pata! ¡Vamos! ¡Vamos, Pata! ¡Vamos, Pata! ¡Vamos, Pata!